Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal, buenos señores y como ven el título, hoy es ese día del mes, sí que nos toca ver cuáles fueron mis favoritos durante todo el mes de abril así que señores, sin más dilación, vamos a empezar Bueno señores, otro mes más que se va realmente todavía tenemos un poquito de frío pero ya está llegando mi época favorita que es el verano sí, yo sé que aquí hace muchísimo calor pero a mí me gusta el calorcito, yo prefiero el calor al frío y bueno, durante todo el mes de abril bueno, casi todo el mes de abril de viaje estuve en República Dominicana le subí algunas fotos por mi Instagram de todas formas se las voy a dejar en la cajita de información para que vayan y se suscriban y envían todas las foticos y que siempre estoy, todavía tengo fotos de allá y voy a ir subiendo continuamente así que nada, en el video de hoy les voy a estar mostrando cuáles fueron mis favoritos durante todo el mes de abril así que voy a empezar señores, voy a empezar como debo empezar, verdad que es por la hidratación del rostro y les voy a mostrar dos productos en primer lugar les voy a mostrar este que me vino en una Ipsy, no recuerdo de qué mes porque realmente no lo recuerdo discúlpenme el cambio de look es que hay nubes, entonces ya ustedes saben esto es un claro curu, un sub y baja y otra cosa que les iba a decir que lo he dicho en todos los videos que he grabado a lo largo de esta semana es que estoy probando un nuevo producto para las uñas y por eso es que tengo una mano así porque aquí se me ha caído todo el esmalte y está así que el esmalte se ha mantenido todo fabuloso y todo intacto, entonces por eso es que en varios videos durante un tiempo porque estoy grabando videos durante toda esta semana van a verme con este can de una mano pintada y la otra no bueno, continuando y retomando el video esta crema, o sea es una crema hidratante es perfecta para pieles secas y para pieles combinadas es de la marca Apto esto fue una mini talla que me vino en la Ipsy creo que en el mes de febrero me encantó esta crema o sea yo me la puse un día y dije para probar a ver qué tal porque realmente yo no soy como muy creyente de los productos de marcas que no conozco o sea yo sé que yo debería ser al revés o sea debería como darle una oportunidad a todas estas marcas y productos que no conozco pero yo soy un poco incrédula y poco confiada para lo nuevo entonces un día dije déjame ponérmela a ver qué tal pero no tengo mucha esperanza oh my god qué fabulosidad y qué hidratación esta cremita es fabulosa entonces como me iba de viaje yo dije no mi amor esta es la que me voy a llevar es esta de la marca Apto como ya les dije usted tiene la piel deshidratada después de su serum usted se aplica esto y esto le hidrata el rostro pero se lo hidrata no durante toda la noche sino que al día siguiente usted siente todavía la hidratación en el rostro y se le nota y se le ve no se te ve la piel apagada sino que se te ve una piel jugosa y la verdad es que lo notas si tiene una cosa que es de estas cremas que te dejan como la sensación grasosa o sea no es esa sensación no es tan potente como otras cremas que tú te la pones y como que eso no se termina de ahí esa sensación y como que la grasa del rostro no se te termina de ahí esta digamos que es unos cuantos niveles más abajo si tiene la sensación pero no tan fuerte como las otras y si cuando sudas puedes sentir o sea tienes la crema allí pero es que no es tan fuerte como otras cremas entonces digamos que esa parte se la he perdonado porque la hidratación es fabulosa y esta ha sido esta fue una de las cremas que me lleve para el viaje pero fue la que me puse todos los días que tenía que hidratarme el rostro totalmente esta de verdad me encantó bueno otra cosa que tengo desde el mes pasado y que lo usé desde casi que el día cero desde que lo tuve es este aceite de la marca Nuxe este aceite dicen que es perfecto para piel cuerpo o sea cara rostro y pelo yo lo he usado no he usado para cuerpo pero si me lo he puesto para el rostro y si me lo he puesto para el cabello para el cabello esto no funciona o por lo menos a mi no me funciona para nada yo no siento que esto me haga nada nada en el cabello pero nada o sea entonces se lo pones y bueno si te lo pusiste ya es todo fabuloso pero yo no siento que esto me haga nada nada en el pelo como ya les dije yo no siento hidratación yo no siento nada si una cosa es que me deja el cabello oloroso porque esto huele divino y es un olor que es permanente no es que tú te lo pones en 5 minutos ya se fue no mi amor esto huele forever and ever esto nunca se va el olor pero para la cara esto es otra cosa esto es otro nivel esta hidratación es buenísima 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 para la piel del rostro no me la he puesto en el cuerpo pero si funciona en el rostro entiendo yo que tiene que funcionar para el cuerpo señores fabuloso totalmente recomendado este aceite es realmente yo tenía ganas de probarlo yo sé que hay uno que tiene como purpurina brillito yo no sé si eso es como para ponerse en el cuerpo y que se vea el glow y tal pero este que creo yo que es el clásico es fabulosísimo y la adaptación es fabulosísima bueno vamos a entrar en materia de maquillaje en materia pesada la paleta que me llevé y que fue la que usé cada vez que me maquillé que tampoco fueron muchas veces pero las veces que me maquillé fue esta que es la Just Peachy que es la de Too Faced la de puros mates ustedes saben que yo estoy enamorada de esta paleta que es una cosa que es bella, hermosa fabulosa, preciosa y de todo todo lo lindo pues esta fue la que me llevé y fue la que usé cada vez que me maquillé me encanta me encanta esta paleta me parece linda hermosa fabulosa y si me vuelvo a ir de viaje me la voy a volver a llevar porque es la que me gusta bueno que más de base señores estoy usando esta base que también desde que la adquirí desde el momento 1 empecé a ponérmela esta es de MAC esta es la Waterway esta es en la tonalidad NC20 este color me queda perfecto perfecto porque yo al principio cuando me la estaban probando decía pero no está un poco blanca lo que pasa es que la base oxida un poco y justo el punto que oxida es justo la tonalidad que va perfecta conmigo es una base que me gusta porque es bastante ligera tú no la sientes mucho a la hora de ponerte con la esponja sí hay que usar una mayor cantidad de productos así que yo recomiendo que se use con brochas ¿verdad? para que tú veas muchísimo más resultado y muchísimo más cobertura pero es una base que me gusta que es bastante ligera y ahora para el verano tiene que ser fabulosa ¿qué más les puedo mostrar? señores este producto yo lo tenía a mí me lo regalaron para diciembre y yo lo tenía guardadísimo esperando que llegara la primavera este colorete me encanta este es de MAC este es el Shaky Beats este es de los Extra Dimension y es un color Dios mío miren qué color o sea es que es bello o sea es que ¿dónde me lo pongo? es que el color es bello mirenlo allí eso sí hay que ponérselo pasito pasito porque es que esto pigmenta y pigmenta muchísimo entonces tú hay que ponérselo yo creo que esto es perfecto como para ponérselo con estas brochas 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 que son duofibra que usted se pone y se pone un poquito bueno ahora mismo no me voy a poner ¿verdad? porque no necesito más pero fabuloso me encantan estos coloretes yo tengo otro pero realmente yo si ustedes le dan la oportunidad comprenlos porque son buenísimos bueno voy a seguir con otro producto que durante todo el mes llevé otros iluminadores pero realmente este era el que quería quería algo como o sea quería como maquillaje como glow como el rostro jugoso realmente será lo que quería durante este mes y estuve usando este iluminador que es el de Benefit este es el Dandelion Twinkle ustedes saben que este iluminador me encanta me encanta como huele es un iluminador que es bello que es bastante natural y que por mucho que tú te lo pongas no es un iluminador del que te vayas a pasar mírenlo allí no sé si lo pueden ver pero mírenlo allí el glow que esto da fíjame si no es bello es bello es bello desde su packaging hasta su acabado para las pestañas estoy usando esta combinación de estas dos máscaras esta es la Last Extension de la marca The Lovely que es una máscara que me gusta muchísimo de hecho esta yo la puse la comparé con la Last Paradise de L'Oreal de todas formas aquí y en la cajita de información les voy a dejar el video para que lo vean es una máscara que realmente me gusta mucho y para mí es mejor que la de L'Oreal así siempre se lo digo y también esta que es de la marca Belle que es de la línea hipoalergénica esta es la Longwear Máscara también es una máscara que me gusta muchísimo dejo unas pestañas súper fabulosas hice un video hablando de los productos de Belle y allí puse a prueba esta máscara también se los voy a dejar por aquí y en la cajita de información porque creo que son dos productos que son buenos bonitos y baratos y que yo creo que deberían usarlo realmente creo que deberían usarlo bueno cejas ya estoy casi finalizando de cejas tengo que decirles señores que estoy encantada con este producto este es de la marca de It Cosmetics esto es un para las cejas esto es un delineador para las cejas y este es el delineador universal que tiene esta marca mirenlo allí déjenme hacerme un swatch mirenlo allí el swatch esto es un color que ellos dicen que es un color que es universal yo eso no lo entendía este color está como muy oscuro para mí porque realmente ustedes pueden ver mis cejas no son negras pero tampoco son súper rubias esto es un color que dependiendo de la cantidad de veces y de cómo afinques el lápiz el color se te va a quedar en él si tú eres rubio por ejemplo te lo pones poquito a poquito pasito a pasito y tú verás que te va dando el color que tú necesitas ahora si tú tienes la ceja muchísimo más oscuro pues tú te das unas cuantas veces señorías no me pregunten cómo pero es perfecto también para las personas de pestañas de pestañas no de cejas oscuras o negras es una cosa que me encanta por aquí tiene su pillón yo realmente no creía en él y yo dije mira vamos a probarlo lo probé y me ha encantado y no lo suelto y me gusta muchísimo así que eso ya para finalizar señores les voy a enseñar este dúo que ha salido salió el mes pasado y salió en este porque me encanta en primer lugar les voy a mostrar esto que es de la marca de Belle este es el Shield Out este es el para hacerse el contouring el polvo para hacerse contouring yo no voy a decir más porque es que él habla por sí solo es que es bello hermoso fabuloso ese color me parece espectacular y yo este polvo en específico lo estoy aplicando con la Morphe R3 que es una brocha que me gusta muchísimo señores es que a mí me encanta o sea yo no me canso de ponerme esto me encanta no me lo voy a poner más porque ustedes están cansadas no me lo voy a poner más pero es un producto que me gusta ambos me encanta me encanta esa brocha para ese producto en específico me fascina y ya para finalizar y para no hablar más les voy a contar que lo único que me puse durante todo el mes es más yo creo que no me lo puse bueno las pocas veces que me maquillé fue este labial que es el número 13 de Sephora que es de los de la línea regular de Sephora es un color que me gusta muchísimo mejor me hacerle el swatch por aquí miren que tonalidad tan tan bonita me encanta esa tonalidad así que eso fue todo lo que usé durante este mes de abril que estuve de viaje realmente el resto de las cosas si lavaría un poco pero estos fueron los fijos 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 durante los días que me maquillé y obviamente para el cuidado de mi rostro así que nada manitas arriba si les gusta este video si tienen algún comentario alguna duda si quieren hacerme alguna sugerencia quieren pedirme algún video por supuesto me lo dejan allá abajo y yo como siempre también les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerden que si usted no se ha suscrito que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo que está allá abajo usted le da click y se suscribe también al lado está una campanita usted le da esa campanita ¿para qué? para que cada vez que haya video nuevo en el canal le llegue la notificación y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente video chao chao